saludos amigos y colegas musicales bienvenido a mi canal yo es sabrosé y la herramienta educativa para ti hoy tengo el placer de recibir a dos excelentes percusionistas como lo son carlos barrera mejor conocido como mazucambo y gabriel garcía mejor conocido como gabo así que sabrosé y el maestro internacional suena buen aplauso para poner el sabor muchísimas gracias por aceptar la invitación mazucambo y gabo galo barrera y gabriel garcía como están muchachos gracias por la invitación gracias 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 yo de verdad que súper contento de estar acá en esta excelente iniciativa excelente podcast ok y grandes son ustedes bueno yo soy carlos barrera soy de maracay venezuela bueno yo soy gabriel como lo dijo mi hermano y mi amigo yo soy de ocupar el estudio estado miranda y bueno estudió en caracas un poco y ir al hombre y que es lo que nos traje para hoy qué tiempo tienes aquí en el perú yo tengo cuatro años yo tengo cinco cinco años recién cumplido ya como fueron sus inicios acá en perú o en venezuela bueno venezuela desde 10 niños pequeñitos con tambor de la costa yo soy de aragua y en aragua es muy muy tambor de la costa y me fui metiendo de a poquito y me comenzó a gustar y me fui metiendo de a poquito yo comencé a los seis años más o menos este gracias a mi papá bueno mi papá era músico percusionista amigo tuyo de años para descansar mi papá william garcía timbalero y cuando se fundó el núcleo de la orquesta sinfónica en los valles de tuín okumare mi papá me inscribió en la coral y allí fue como que arranque y cerca de mi casa había una banda este una banda show y fue paralelo la banda y la sinfónica junto desde los seis y ahí los demás historias y sus profesores tuvieron profesores de hecho yo también fui del sistema de orquesta sinfónica son productos del sistema si claro yo estoy también en el conservatorio luego de en la orquesta sinfónica de aragua me dejaron para la orquesta en caracas y ahí comencé a estudiar el conservatorio de música simón bolívar que está en el paraíso y ahí fue como tal mis estudios musicales realmente comenzaron fue ahí en caracas tu profesor era ahí de percusión latina era patricio el chino roberto moreno el lobo y particular fue bueno yo tuve cuando arranque mi primera clase de teoría me la de un profesor que se llama manuel él es realmente esto monista y él fue el uno de los primeros pilares y siempre lo nombro él y el profesor rajele colmenares que era el director de la banda en ese momento percusionista también creo que han sido aparte de mi papá las dos influencias musicales que he tenido desde pequeño porque fueron los que primero me nutrirán con el conocimiento básico de la música ellos dos posteriormente bueno ingresé a la sinfónica infantil en esos años y vi clase con profesores en la regional ingresé a la regional de los valles del tuy tocaba más que toda música clásica y estudiaba música latina con mi papá y en la banda si no tuve en venezuela digamos que no tuve un profesor de percusión latina externo a mi papá este solo los de la banda y mi papá de casa mis tíos que también son percusionistas y eso fueron mi influencia porque bueno yo soy bastante curioso y a mí me gustaba mucho la música académica y la llevaba paralelo con la latina de hecho y eso fue más o menos la dinámica siempre estuve en los dos si exactamente y este desde que llegué acá este no hice más música académica creo que acá he tenido la madurez musical latina que no tenía mi país porque no tengo en mi país no tuve la experiencia de tocar mucho en orquestas de manera como quien dice popular callejero este si se suplencia a mi papá algunos acompañamientos algunas cosas pero no era lo que a lo que me dedicaba en venezuela sino lo mío era totalmente académico y cuando llegué acá fue mi desarrollo en estos que hace cinco años me considero que mi carrera agarró forma como percusionista latino con cuáles orquestas han tocado tanto en venezuela como aquí en azucar yo yo bueno yo quería aclarar algo también yo comencé como percusionista fue en caracas porque en maracay en el sistema de orquesta en en áragua yo era trompetista de niño era trompetista y también estudia el corno pero era bueno o malo entonces era malo pero siempre me llamaba la atención la percusión de hecho como te dije antes tocaba tambor de la costa y todas las cosas pero no había como que vacantes como percusionista y agarré como que el primer instrumento que había vacantes que era la trompeta entonces comencé a estudiar trompeta como que obligado porque a veces en la sinfónica no siempre está en el instrumento que tú quieres lamentablemente es como que más por vacantes entonces había estaba en la trompeta y luego estudié un poco el corno pero cuando me dejaron me fui como percusionista a caracas y ya yo estaba en contacto con patricio este y me ayudó un poquito en ese sentido con audiciones con todas esas cosas que ya saben todo que es un poco difícil pero gracias a patricio que es una de mis influencias también este yo entré y formé mi carrera como así percusionista como tal como tal pero la orquesta que tocaste allá en venezuela luego de regresar de caracas porque yo tuve esas pausas así de estudiar en caracas y regresar a maracay estudiar en caracas y regresar a maracay si toca con muchas orquestas acompañando a muchos artistas por ejemplo paquito varón mariana nasonera este los adolescentes se me escapa mucho ya cuando regresé otra estuve con los melódicos también estuve en el programa de televisión por cuatro años un espacio de cuatro años con el moreno michael también tuvimos giras hice varios países bueno yo en venezuela como anteriormente había comentado este si hice pocos acompañamientos por influencia de mi papá ildemar o jimmy ciertas cositas cuando como que estaba dando mi primera opinión como percusionista latino en el bongo y bueno con la sinfónica estuve en la regional de las valles de estudio y por muchos años fui monitor allí estuve en la banda de chau francisco de miranda que una de las bandas más grandes de venezuela con la que tuve la oportunidad de viajar casi todo el país y al exterior más de cuatro países este eso ha sido una de las influencias más básicas y más sólidas que he tenido en mi país en cuanto acompañamiento y mi trayectoria ya no pero mira aquí en perú como quien dice uno tiene yo yo agradezco todo lo que nos pasa en la vida porque muchas personas y muchos compañeros quedándose dentro de mi país y saliendo hemos tenido las oportunidades que nos han llegado este tanto académica para los que se quedaron en venezuela que ahora pertenecen a la sinfónica la simbolívar son principales han viajado al mundo y tanto nosotros saliendo porque yo en venezuela siendo sincero no por ser malo o algo no fuese tenía la oportunidad de acompañar la cantidad de artistas que he acompañado acá en el perú porque y hay como que un como quien dice la popular rosca es complicado y que los exactos y que lo sabes tú que muchísimos años ha acompañado cualquier cantidad de artistas y yo saliendo de allá tuve la oportunidad de tener la oportunidad aquí en el perú acompañar cualquier cantidad de artistas cuando llegué este yo trabajaba en la avenida perú lijando carros como la historia de haber migrado en mi situación bastante me vi en una época donde todavía no notaba el exceso masivo de de migrantes en el 2017 todavía no éramos mucho y cuando llegué acá tuve la oportunidad de me llamó mi hermano y mi amigo josé díaz que nos criamos de pequeños juntos para hacer el reencuentro de los cantantes de salserín acá que era toñito jose feli leonardo y rené y eso fue el primer plus lo hice este nos llamó denis león que también de venezuela de león compañero de muchos en venezuela también de mi papá tuyo muchos años y fue una de las primeras personas que me rindó la mano acá que en cuanto a eso hicimos un mes de gira completo si viajamos a cusco a varias provincias del perú y de luego de eso me quedé como que en el aire no y ya había conocido a por huanca que fue uno de los primeros timbaleros que conocí aquí él me apoyó él me pichó me pichó cesita alecastre también y arranque a tocar con una orquesta mi primera orquesta con que toque acá en el perú este pues no hay una muchacha que se llama yuli ella toma una orquesta que se llama chisera de la salsa y ella se estaba lanzando como solita y germán el gordito germán que ese es mi hermano fue el primero que me llamó para tocar yo tocaba el timbal allí y de ahí me llamó cesar alecastre para comenzar a tocar con angel con la fama y duré casi tres meses trabajando con esa orquesta y bueno fue como que paso a paso no este de ahí bueno fue agarrando como camino de hecho yo no tocaba conga ahorita tampoco me considero el conguero más pero pero gracias si porque empezaron a llamarme y como que mira tú tocas conga y yo sí todos los días con el instrumento para poder que la fila se sintiera cómoda tocando conmigo porque eso es lo que uno quiere como en una una fila sólida de percusión la la base de la conga no y bueno avanzando con diferentes orquetas que bueno ya te iré comentando y dirá y mazucamos que tocamos un tiempo con una orquesta que se llamaba sabor venezolano que duramos todo un diciembre gracias a y vendía zapatos en una tienda y gracias de hoy me dieron la oportunidad de tocar la conga y mazucam como conguero ahí me me llamó un amigo que se llama edinson es trompetista y el tubo me dio como el voto de confianza de tocar de poder estudiar el instrumento con esa banda la banda sonada muy bien y yo sentía como que el compromiso y el miedo de cuando yo arrancar con la conga porque me yo sentía que como el instrumento es tan responsable dentro de la banda que se me cayera el tiempo que no tuviera el peso entonces yo me fraque en tener una marcha sólida para que la banda y entre en esa orquesta duré nueve meses en esa banda y ahí trabajamos y viajamos a varias provincias de perú y teníamos bastante chambitas de allí para hacer una orquesta que es muy reconocida en el perú en años anteriores que se llama la novel de martín guevara este allí trabaje casi un año con la novel y viajamos con esa orquesta en provincia esa orquesta muy famosa en sus años mozos en los 90 y que lo digan los compañeros peruanos este percusionista bastante aclamada y en provincia lo sigue siendo o sea nosotros llegamos a provincia era como que si llegaba a Sebastián Florentino en los hoteles la mujer y la señora llevaban regalos y todas las cosas una impresionante duramos viajando es que viajábamos porque en lima no no tocábamos mucho y salíamos tres cuatro provincias un fin de semana y de ahí brinquearte a carlos supo y de ahí salte con carlos supo en la conga me llamó el maestro canebelo me llamó como a las dos de la mañana el maestro canebelo me llamó como a las dos de la mañana y yo le digo no maestro mira estoy libre más libre que payaso en semana santa le dije bueno hay una chamba me dice con carlos supo y yo le digo bueno chévere vamos y arranque a trabajar con carlos duré un año de hecho es una de las mejores orquetas que siento que es una de las mejores orquetas que he estado en perú muy aparte de los acompañamientos y otras bandas este con carlos esa banda sonado muy pero duramos casi no estuve hasta la pandemia hasta la pandemia estuve con él muy muy atrás de eso también hice bueno con 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 rezo padilla en el 2018 hice casi seis meses de suplencia vicente que era el conguero en ese momento en la banda de renzo cuando tuve libre en ese momento de adaptación en el perú dure casi seis meses con rezo padilla y así sucesivamente después de la pandemia bueno todo lo que lo que ha sucedido he tenido la oportunidad de tocar con varios artistas locales no como cesar vega siendo su presa mi hermano alex y el camagüey es bueno ahorita totalmente toco en la orquesta caribe y bueno los acompañamientos si han sido dentro de los años dentro de la orquesta y dentro de lo que ha transcurrido como experiencia cada uno cuando yo llegué acá también me tocó como a todos vender marcianos en la calle vender agua si es que son momentos que que bueno como dice este gracias adiós para mí para mí por lo menos para mí para bien porque me salí de mi zona de confort y supe que podía hacer otras cosas que yo no sabía y que jamás imaginé que podía hacer este de hecho eso de vender en la calle muchísimas cosas que nos tocó nosotros jamás pensé que lo podía hacer y lo hice y de verdad me siento orgulloso de mí mismo así es porque porque este todo todo trabajo que sea digno o sea bienvenida claro pues este cuando llegué acá llegó un momento que como todos no me conoce nadie y casualmente conocí a gabo y gabo por primera vez este me metió una orquesta porque antes de eso cuando se acabó acompañamiento a ildemaro pero si no tenemos y yo le dije yo mira hay una orquesta al que más a quemado a quemado con la baño con la vainotinto con la vainotinto que estaba en ese tiempo como cuéntenos el que se llama el panito ese bueno y will el y will los will los will los will los will de la salsa el actually los dueños de la banda de ese tiempo y hicimos varios acometo estas Hicimos Jimmy, Demaro y antes de comenzar, yo le digo mira hay una chamba por ahí, pero que esta se llama sabor venezolano y él arrancó. No, ya que Gabo habla. Habla por él. Habla por mi. Y entonces de ahí seguiste. No, bueno, Gabo me pichó como decimos nosotros. No, 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 no. Me hice para esa orquesta. Y bueno, chévere, la pasamos bien. Yo entré como con gocero, creo, ¿no? En la conga, como ya me había pasado por el timbal. Ah, bueno, sí. Algo así. Creo que la primera vez fue como gocero, luego... Bueno, después de ahí me fueron viendo todas las cosas. Conocí a David González, el maestro David González. Saludos para él también, que le agradezco muchísimo. Un día recordé yo que estaba vendiendo pan con pollo en la municipalidad de Los Olivos. No se me olvida jamás en la vida. Estábamos vendiendo pan con pollo. Y me llama David González. Me dice, oye, no sé cómo, ¿en qué estás? Y yo le digo, no, es nada, mate. Estoy vendiendo mis pan con pollo. Entonces ya, este... Hay una grabación para algo del mundial, no recuerdo algo de Perú, para Renzo Padilla, para grabar los tres instrumentos. Yo, oye, mate, bueno, está bien. Casualmente que estaba pasando en ese momento por cualquier situación económica como inmigrante, porque estaba llegando, estaba llegando al país. Entonces, grabé los tres instrumentos. A Renzo le gustó, me pidió el número, toda la cosa. Ahí fue en el estudio de Michel Roble, un cubano también amigo. Buena gente, timbero, tremendo cantante también. Este... También me pidió el número y yo sabía que por pedirme el número seguramente me iba a salir trabajo. Me imagino que le gustó mi trabajo, por eso me llamaron. Pero decidí irme con Renzo Padilla y ahí estuve ocho meses o menos, nueve meses, hasta que me salió otra propuesta de trabajo. Entré en los Barraza, estuve también un tiempo como de siete, ocho meses también. Hicimos bastantes giras con los Barraza, bastantes presentaciones, muchísimas. Ahí me di a conocer más por la discoteca, los compañeros musicales comienzan a ver, comenzamos a cambiar números y ahí comienzan las amistades. Pasé de ahí... Y bueno, también como dices, no recuerdo exactamente los... O sea, el orden, pero sí también estuve con Carlos Supo, con Camagüey, con cualquier cantidad de artistas acá también. Muchas artistas acá también. ¿Cuáles han sido sus percusionistas referencias, referentes? Este... Yo desde pequeño, o sea, mi papá me inculcó mucha música vieja y siempre estuvo claro, mi papá no era un percusionista, pero era un carajo que tocaba amarradito y tenía conceptos para tocar y eso siempre me lo inculcó. Más allá de lo moderno, que tú quieres estudiar... Siempre me mantuvo los pies en el piso, o sea, yo creo que no pasé por ese tema de la inmadurez musical, que de repente uno como joven, quiero tocar rápido, quiero meter palos en todos los temas, sino que él fue un poquito más centrado en cuanto a eso de la percusión y cabía contar que no... No era un percusionista latino así de gran y siempre, siempre los referentes de mi papá y que me inculcó, por lo menos desde el área contemporánea, Luisito, Luisito Quintero. Para mí, Luisito Quintero, Bobby Allende y Marquiñones son los tres que de la época entre lo moderno y lo antiguo, ellos son los tipos que se han mantenido en... C-R-M, ¿me explico? C-R-M, ¿te Les leverage Más Folge entirely C-R-M, porque M, Victor vậy y Luisito son contemporary roles... E-Exactamente, siempre que compartieron en Caracas muchos años, exacto... Te hubieras conocido en Caracas, o sea, porque antes había esa dinámica, o sea cada banda tenía sus tres percusionistas y había esa dinámica, como que mira la percusión de la orquesta tal y ellos eran como que una llave, ¿no? Robert Villera, Robert Quintero y Luisito. Es que los músicos se mantenían en las orquestas. Bueno, también por la demanda de trabajo que había. ¿Y tú, Marcelo, tu músico de referente? Mira, igualmente, yo me voy por la música antigua. Yo como que de la raíz, ¿sabes? Me gusta muchísimo Luisito, que a pesar de que no es de la raíz como tal, pero me gusta tanto Luisito, por lo menos ahorita que acá en Venezuela era más timbalero, acá soy más conguero. Acá, este, siempre tuve ya de Venezuela, pero como que me tocó escuchar muchísimo acá. Papo Pepín, que me gusta muchísimo. Papo Pepín, Milton Cardona, para mí son. Rafferty Sarri, para mí, lo máximo. O sea, de los antiguos, Orete Villatón y Rafferty Sarri. Son unos tipos que para su época estaban súper buenos. Demasiado todavía, creo que Orete Villatón fue a la época todavía. Una duda que siempre está en un... O sea, se lo ha hecho a todo. Ya leí esta pregunta, se lo ha hecho a todo, porque hay que... Es que, como quien dice... Más conciencia. Sí, hay que tener un poquito más conciencia, más que todo, cuando uno va grabado, o entra a una orquesta, que siempre le dicen a uno, toca moderno, toca la vieja escuela, o sea, siempre está esa... Esa de YouTube. Que yo vuelvo y lo digo, pues, siempre le digo, porque es tocar moderno, que es tocar... O sea, no entiendo. A veces no entiendo. Ya lo he entendido un poquito más, o sea, que lo que quieren es que la copia es lo que se está haciendo ya, porque todos somos copias, ¿no? Eso no hay que... Ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Eso no hay que discutirlo. Y ponerle sus... Porque no somos copias. Claro, que esa copia es donde se la sacan las variantes y de donde uno saca su... Esto es la influencia, porque uno no lo puede captar. ¿Qué es para usted tocar moderno? Cuando le dicen así, toquen moderno. No sé, no sé. Bueno, para mí, como dije anteriormente, la música que viene de la raíz toma evolución a través de los años, y eso depende de los años, valga la redundancia, ¿no? O sea, hay cosas que... Cada cosa a su cada cual. ¿Me explico? Yo no puedo tocar el Gran Combo o no puedo pertenecer a la orquesta del Gran Combo tocando como se grabó los temas de los primeras, por ejemplo. De esos son conceptos. Exactamente, el concepto. Entonces, entre el concepto y decir qué es moderno y qué no, es cada evolución que ha tenido a través de los años la música. Lo que se le ha ido añadiendo, ¿no? O sea, partió de Cuba y de África, por ejemplo, la percusión, y de allí la fusión que hubo en Estados Unidos, que viene de hace muchos años, el Latin Jazz, y todo ese sistema que uno le dice moderno, pero realmente es evolución. O sea, no podemos enfrascarnos en que mira, moderno. ¿Por qué no? O sea, la evolución... Es mal llamado. Es mal llamado, exactamente. Es mal llamado, toca moderno. No, está mal llamado porque es como tú dices, cada cosa con su... Cada cual... Todo el concepto, claro. Exactamente. Y eso, porque decir moderno es... O sea, por lo menos pasan cuatro años y ya lo que yo hacía ahorita me van a decir moderno, mira, pero lo que tú estás tocando del 2010 es viejo. Entonces, está mal dicho el concepto de modernidad en cuanto al género, si lo pienso yo. Claro. ¿Cómo el concepto? Mira, yo eso sí... ¿Cómo te digo? Cuando me dicen moderno, lo que pasa es que la gente lo confunde. Ahorita moderno es meter palo en todo lo que hay. Es lo que yo siento en lo moderno, pues, porque como te dicen, está bien difícil conseguir una orquesta que toque gran combo como gran combo. La conga... Con pata, cuti, pati, kiti, pata, cumpa, kiti, pata, cumpa, kiti, pata, cumpa. El concepto. Exacto, también. Sí, yo... O sea, me enfoco también en eso, en el concepto que tiene que ver también con lo moderno porque la gente como que no sabe diferenciar. Este, me cuesta escuchar una orquesta que toque el tema Oscar de León que suene Oscar de León, el campaneo Oscar de León, la marcha de Oscar de León, adolescente, el campaneo corrido adolescente, kiti, kiti, pata, cumpa, kiti, kiti, pata, cumpa, kiti, kiti, pata, cum. No lo tocan así. Este... ¿Qué te puedo decir? O sea, sigan de la crítica. Porque es un homenaje que yo vaya a hacer y de repente, mira, vamos a hacer un homenaje o un tributo al Gran Combo y vamos a hacer un arreglo nuevo en homenaje es diferente a que tú digas el tema original y la vaina suene totalmente... Y sin embargo, ya no suena, ya no... Claro, ya no suena cualquier cosa, por lo menos yo, yo, ahí sí, se me dicen, Mazucambo, este, vas a grabar un tema de Gilberto Santa Rosa, vamos a hacer un tributo de Gilberto Santa Rosa. ¿Qué voy a grabar? La conga. Ok, Jimmy Morales adelante. Pati, pati. No puedo hacer Richie Flores porque Richie Flores no grabamos Gilberto Santa Rosa. Pero la gente, la gente dice, no, pero es que ya estamos en otros tiempos y evolucionó todo. Entonces voy a grabar, este... Yo se grababa con batería. Y sin ella se te empata corral, brin, pataquillo, pati. No puedo, no puedo. Es de esencia y el público no puede bajar. Es difícil, la verdad, la verdad es difícil. O sea, el concepto de la modernidad está mal, está mal, transversado. O sea, por lo menos mi percepción no se puede... O sea, el moderno, o sea, no nos puede... Hay que también decirlo, hay que decir que la base de la conga como tal y la base de los hongos son ocho corcheas. Ajá. Que lo que varía son los sonidos. Exacto. Los colores. Pero hay personas que no hacen ni siquiera los ocho corcheas, por lo menos los ojos abiertos hacen pata, pati, 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 y no. es lo que estamos hablando. Entonces, como uno le pone una etiqueta de moderno si en los 70 había un conguero que también hacía lo mismo. Entonces, tú dices, claro, ¿por qué moderno? Porque ahora es 2000 y la delantera es el 70. Es que fíjate, ahorita se está usando mucho la, en el caso de los voceros, La campana corría. Sí, sí. Pero no hay nada más bonito que la campana, la campana del vocero, del timbalero, caerá en su clave. En su clave, claro. O sea, no hay más bonito que eso. Porque imagina este clave. corrido, corrido, y ese, ajá. ¿Y dónde? ¿Dónde está el swing? Sí, por ejemplo, se escucharía siempre lo mismo, siempre lo mismo. No sé si te pasó a ti que hubo un momento cuando llegué a Perú que por lo menos con los colegas peruanos nos costaba engranarnos los campaneos. Ahorita ya con los años nos hemos ido fusionando, ¿no? Pero nos costaba, la percepción del campaneo era distinta, ¿no? Yo creo que era que, no es que era distinta, sino que vivíamos de dos enseñanzas. Exacto, entonces fusionaron en su momento al principio, nosotros nos teníamos que adaptar a ellos. Exactamente. Y viceversa. Eso y ahí. Y después de eso, claro. Y ahorita, todas las bandas, bueno, gracias a Dios ya nos hemos integrado, ¿no? Y hay excelentes filas entre venezolanos y peruanos. Bastante. Increíble. Y esa fusión, al principio, como que mira, pero vamos a tocarlo así y vamos a tocarlo así hasta que ya hemos llegado como que a esos puntos medios de engranes musical, como se dice. ¿Cuáles son los percusiones que ustedes miran ahorita? Tanto de aquí, de Perú, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, ¿no? Mira, si me hablas de Perú, por lo menos, aquí, me gusta la verdad, la verdad, y que admiro bastante y respeto muchísimo al Tío Canebelo. Es una persona que transmite y que hace el trabajo, o sea, como te digo, que amarra, ¿sabes? Eso es como que lo que la que te quiere, pues, o sea, un amarre. Un solido, un viejo que tiene una marcha... No, ahí sirvieron. Habla bonito. Habla bonito. Sí, sí, sirvieron. Me acrí, me acrí. Sí, sí, y yo... Ajá, ¿de aquí? Bueno, sí, el tío Canebelo. De la actualidad. Bueno, acá de Perú, el tío Canebelo. Aquí hay músicos buenos. Sí, claro, muchísimo. Aquí hay músicos buenos. De ese solo percusión, de percusión, pero porque también el trombonista es increíble, el trombonista es increíble. Estamos hablando de percusión. Bueno, yo mire a todos mis compañeros musicales acá. Todos son buenos. Claro, todos. O sea, y muchos que eran buenos han crecido también musicalmente y han avanzado y ahorita se están comiendo los escenarios y están haciendo una cantidad de cosas increíbles. Yo no he tenido muchos profesores de percusión latina. Yo no he tenido la oportunidad, ¿no? Soy más visual, pero quien me enseñó varias cosas en la conga y vi varias clases fue Mazucamo, quien me enseñó. O sea, me fui a su casa varias veces, varias semanas, la clase de percusión. Ah, la clase de percusión Mazucamo. Y es bueno para diseñar, o sea, tiene su paciencia para... Pero me llaman a mí, oye, y bueno, de acá de Perú, de la actualidad, bueno, el tío Canebelo hemos compartido qué cantidad de tarima, una base sólida y es una escuela totalmente para mí y me atrevo a decirlo, o sea, abiertamente, él es el Jimmy Morales de Perú. Ese, el reloj y César Alecastre. Ese tipo tiene un concepto para tocar. Mira. Volvemos a caer la ropa, o sea, para tocar todo y con ese feeling de lo que se hace de los 90 para acá y para tocar para atrás también, porque llegamos a tocar uno que se llama Marco y los Duros y el tipo tocando música antigua, me vacila, de verdad que excelente. Y de afuera, Caliche Sabojal, que es colombiano, ahorita el tipo está haciendo un trabajo. ¿Cualquier cantidad que va a sonar? Candela. Y la percusión de Nietzsche me vacila, esa es la actualidad de ellos. ¿Pero él no está con Nietzsche ahorita? Él va con Nietzsche de Avese, creo que ha tenido, pero Diego Camacho es el timbalero principal de Nietzsche. En este día lo hubiese una sorpresa a Flavio. Sí. Y bueno, yo creo que es una de las finales más sólidas ahorita en la actualidad de las bandas que hay, creo que de Nietzsche con... Para usted. ¿Ese para ti? Para mí. Para ti va a sonar. Mira, para mí, una percusión sólida así, candela, que me gusta, la Spanish Hacker. Ok. Para mí, pues sale. Está Luisito, está yo y está el otro yo. Mira, su estudio. ¿Usted no ha hecho otro estudio aparte de la música? Sí, claro. Yo estudié medicina dos años. No pude continuar la carrera porque por esto de la música que siempre consume muchísimo tiempo. Yo estudié, yo estaba estudiando farmacología. Ok. Este, pero... ¿Te lo ayudó a algún aprendizaje? Sí, claro, dos años estudié bastante. Sí, sí, y estudié... ¡Y esta, ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! ¡Y va! Esa es la doctora Merida. Ah, ok, ok. Esa es la música. Yo tuve un problema con mi mamá porque mi mamá quería que yo fuera ingeniero o algo así. Mi mamá no quería que yo fuera músico. ¿Por qué? Porque mi papá viajaba mucho y nunca estaba y todo. Y decía, no, que lo mismo. Y resulta que mi primer viaje para los once años para Panamá. con un permiso y yo salí del liceo y le dije, mamá, yo voy a estudiar música y si no voy a estudiar música no estuve un buen. Y me tomó un año sabático y era pura sinfónica y la banda y los viajes. Y cuando decidí ingresar a la universidad empecé a estudiar producción musical en todo lo que es ingeniería en audio estudiaba en la sede en una extensión de UNEARTE en el centro del Centro Social por la Música Simón Bolívar en Caracas. Eso queda en el Colegio Ingeniero una cuadra de UNEARTE y ahí estudié cuatro semestres de producción musical y por la situación para ahí no pude contener la carrera porque separó todos allá separaron los estudios universitarios. ¿Cuato campo? ¿Deporte? Ah, bueno, sí. Actualmente practico deporte de contacto. ¿Cómo es eso? Se tocan. MMA son artes marciales mixtas. Ah, ok. Muay Thai, boxeo. ¿Cuándo peleas? Y Jiu Jitsu. Sí, bueno, me estoy preparando para una competencia. Para una competencia. ¿Una competencia? No callejera, no una competencia. ¿Y de tus proyectos? ¿Los proyectos de usted? Bueno, mira, yo ahorita tengo mi academia de percusión en Latina. Yo enseño percusión como usted también. Ya muchos saben. Más que todo online tengo pocos alumnos presenciales. Tengo dos alumnos peruanos y un venezolano acá, pero mis alumnos son de España, México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, muchos de Estados Unidos y dos de Puerto Rico. Y me va bastante bien, la verdad que me va bien. Y con esto yo quiero llegar. Esto sí quiero hacer una pasada. Yo quisiera, la verdad, que uno de mis sueños, por lo menos, de mis sueños, no es ganarme un Grammy, que no sería malo, pero no es ganarme un Grammy, no es hacerme millonario, no es nada de esas cosas. Yo quisiera hacer en la escuela latinoamericana o la fundación latinoamericana de percusión latina y ayudar a las personas, a los niños jóvenes que no tengan cómo estudiar, porque claro está que en los barrios o en las personas de pocos recursos tienen muchísimo talento y no se ayudan por la clase social y todas esas cosas que ya todos sabemos. Y me encantaría, de verdad, me encantaría, sí me encantaría tener dinero, pero para fundar una academia latinoamericana de percusión latina en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en muchísimos países. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que copiaran lo de Venezuela, lo del sistema. Exactamente. Pero yo me enfocaría full en la percusión, porque es mi rubro. No, 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 pero que será. Esa parte, esa parte de, de la música como tal, bueno, allá en los colegios y todas esas cosas, la música es una materia. Claro, claro. Es una materia y allá existen escuelas gratuitas que son las, que son las, el sistema de orquíntesis de los rubrios de a partir de los tres años, ya un niño, a partir de los diez años de vida, con síndrome de Down, con síndrome de Down. No tocando. Muchísimas, con síndrome de Down. Pero deberían de copiar esa idea. Sí, claro. Ahí sí. Lo bueno. Lo bueno. En ese sí, en ese sí, Venezuela me respeto, porque hay mucha educación musical. ¿Tu proyecto? Bueno, yo actualmente tengo un estudio de grabación con dos compañeros, se llaman Freddy Quintero y Freddy Neri Quintero. Saludos. Tyson y Fren, los tres, bueno, tomamos la iniciativa ya hace un año de formar este estudio, ¿no? y gracias a Dios no nos ha ido mal. Hemos hecho bastante cosas para varios artistas en el Perú y tenemos una producción que se llama La Terraza en Cober, que bueno, ya cumplió un año, ya tenemos siete ediciones en el canal de YouTube. Pueden seguirlo también en las redes sociales, este, arroba La Terraza en Cober, ahí pueden ver todo el material que se está haciendo con artistas peruanos, venezolanos, algo bastante chévere. Y mi producción que está por salir, bueno, el primero, uno de los primeros invitados fue Mazucambo de La Conga de Está Por Salir, que se llama Gozando con Gabo y va a estar en mi canal próximamente, el primer tema. Y la invitada es Natasha Hernández, que es la que va a cantar, que es la que cantó ese tema. Este, ya está eso, el próximo Por Salir, ahí. Y ya estoy en proceso de dos temas más con mi producción personal. Muy bien, muy bien. Felicitaciones y mucho gusto. Gracias. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a la coda como digo siempre y a falta poco compase para terminar esto. Este, sus redes sociales. Bueno, arroba en Instagram, arroba Gabo Percusión y en YouTube igual, Gabo Percusión. Este, ella por Instagram, arroba Mazucambo y por Facebook, Carlos Barrera Mazucambo. Ok, bueno. Bueno, señores, estuvieron con nosotros Carlos Barrera Mazucambo, Gabriel García, Gabo, Bueno, cualquier sugerencia, cualquier comentario, me la hace saber y nosotros te responderemos. Así que, ¡sabros! ¡Sey! 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 ¡Sey!